Quédate que te voy a enseñar a preparar un Pulled Pork delicioso y una Coleslow gracias a McCormick. ¡Mira, mira! ¡Está buenazo! En un bol mezclamos dos cucharadas de ajo en polvo, dos cucharadas de sal de cebolla, dos cucharadas de paprika húngara, una cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de orégano molido, una cucharadita de comino, una cucharadita de mostaza molida, una cucharadita de tomillo seco, dos cucharaditas de sal en grano, media cucharadita de ají en hojuelas. Tengo aquí un kilo y medio de paleta de cerdo. Esto lo vamos a partir en la mitad para poder adobarlo mejor. Ahora con la mezcla de aliños les vamos a adobar muy bien a la carne. En una olla ponemos dos cucharadas de aceite, esperamos a que sea caliente y vamos a sellar el cerdo. En el mismo bowl donde alineamos el cerdo vamos a poner lo siguiente, dos tazas de cola negra, una cucharada de ahumatodo, cuatro cucharadas de miel de maple, media taza de barbecue original y medio vaso de whisky tipo bourbon. Y mezclamos todo. Incorporamos a la olla este líquido delicioso. Cerramos la olla de presión y vamos a dejar cocinando por 45 minutos. Ahora vamos a hacer la deliciosa ensalada de col slow. Es muy fácil. Necesitamos col fresca que esté finamente picada. También necesitamos zanahoria y unas hojitas frescas de culantro. A esto le vamos a añadir cuatro cucharadas de vinagre blanco, dos cucharadas de azúcar y ahora le vamos a poner todo el sabor que viene en este aderezo ranchero de McCormick. Ponemos aproximadamente una media taza. Lo vamos a mezclar súper bien y lo ponemos en refrigeración hasta que esté nuestro Pulled Pork. Y ya cuando esté lista nuestra carne la vamos a desmechar. Mira cómo suavemente se deshace esta rica carne. Y ahora vamos a agregar el jugo de cocción y también ponemos media taza de BBQ original de McCormick. Y mezclamos todo. Cogemos un pan de hamburguesa y lo vamos a pintar con mantequita de cerdo y lo vamos a tostar. Con el pan tostado le ponemos una generosa cantidad de Pulled Pork y le vamos a adicionar nuestra coleslaw. Y ahora sí está listo. Este delicioso sánduche de Pulled Pork puedes acompañarlo con papitas fritas chips y puedes ser el invitado especial en tu próxima fiesta. Está buenísimo. Atrévete a hacerlo.